¿Se brinca? ¿A dónde vamos? No sé que también No puedo tocar que sepa en mí No sé, no sé, no sé Cómo podercorre ser mí No sé, no sé, no sé Nunca al destino en todo elелю ¿Qué si tú buscas, con mi gente amo? ¿Se ha estado buscando en compasas el diario? Si tú respondiste ¿Para dónde vamos? Entre las andoradas, aquí nos quieran Vamos pidiendo de pieza, después se enteran En mil perdas, por dice, a lo mejor Y lo que deseo de la sala de vista Si nunca hablaba de que exista No bajó la primera vista No debemos de mirarte en un segundo Cuando ya está, desaparece el momento Mejor es noche, yo no creo que exista No hay que irme a piedras de pieza Solo me interesa que de ti, de ti, de ti Tengo una charla sin ti Porque no te alunce, se por la piel No! 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 ¿A dónde vamos? Entrando en esa coraza, la ilusión, la voz y el miedo no empieza después de ver la mañana que te rescomplice. ¿A dónde vamos? Porque el rey sobre el deseado realiza. Somos campeones de que chiste a morir con primera risa. Atención, Costa Rica. Conmigo, todo el mundo. ¿Quién ha escuchado? Todo el mundo contigo, ¿cómo es? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado? Todo el mundo contigo, ¿cómo es? Ahora para el rey, ¿no? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién ha escuchado? ¡Quién ha escuchado! ¿Quién ha escuchado? ¡Echo! ¡Ojo! Danas de encuentras aquí nos quedamos Viviendo la belleza de la fe de la buena que redonde Padre elador Que te sirva al sol de ilusión Que te sirva al sol de ilusión A primera vista ¡Ey!